Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con los premios del banquete Ojo han llegado los premios del banquete ya los tenemos aquí sin embargo Uy que movida mas baja de parte de Kabam chavos Porque si ustedes se lo preguntan Por que digo esto Porque si chavos Desaparecieron los Scores Osea el leaderboard No se puede ver Porque como expiró una misión Cuando llegaron los premios Ya no se puede ver Esto a que se debe Esto a que se debe Por que sera Será que hubo Mano sucia por ahi Y Kabam decidio no banear a la gente Que uso tal vez Tarjetas de credito falsa o algo Tal vez Porque no se tardaron la semana Que debieron de haberse tardado Quizás No lo sabemos chavos Pero Pues ya tenemos los premios Tenemos tanto el premio de evento solitario Como el evento de alianza chavos Como ustedes pueden ver Si pequeño spoil Pero primero vamos al evento de sol Ok Nosotros hicimos un total De 191 mil puntos Aproximadamente En la cuenta principal Y este Pues quedamos en esta posición chavos Que no se ve Ok No se ve Porque ya expiró Les digo el evento No dice Pero creo que era del 10 al 20% Por ahi No se No recuerdo la verdad Si alguien se acuerda Y tiene la captura De las posiciones Pues que nos lo Haga saber La verdad Esperaba yo quedar Uno mas arriba Y yo queria al menos Un rango 4 Pero pues bueno No puedo pedir mucho Si la verdad No gastamos nada de dinero Todas las runas Que gastamos Dentro de este evento Fueron totalmente Farmeadas Gastamos un total de Como de 10 mil runas En total Aproximadamente Fue lo que venimos Gastando A lo largo de Todo el evento De De Banquete Y pues bueno Conseguimos este cristal Nexo de 6 estrellas Una gema De ascensión De rango 2 A rango 3 Una gema Un cristal De despertar De 6 estrellas Dos reliquias De 3 estrellas Y una de 4 estrellas Chavos Así que pues bueno Vamos a reclamar Estos premios Y también Ahora vamonos Ahora si Al de Alianza Chavos Y pues bueno Esto hay que agradecérselo A Obviamente Uno de los que quedo Mas alto Dentro del Top Del evento De solo Que fue el French Es un compañero De nosotros Que le mete Bastante dinero Al juego El por si solo Hizo como 8.6 Millones de puntos Creo mas o menos El quedo en la octava Posicion De todo De todos los tops Quedo en el numero 8 Quedo top 10 Prácticamente Y pues sus puntos Y también el de Otro compañero Que hizo Aproximadamente 4.6 4.7 Millones Que de hecho No se si vaya Si haya alcanzado La posicion 60 Porque tengo entendido Que la posicion 60 Fueron Aproximadamente 5 millones De puntos Aproximadamente Osea que La gente Tuvo que gastar Bastante Hubo gente Que se quedo Fuera Así que creo Que el segundo Puesto De nuestra Alianza Se quedo Sin un rango 5 Así de Loco Estuvo Hubo bastante Gente Que le metio Bastante dinero Al juego Era lo que Más o menos Yo tenía Planeado Osea Pensaba Que iba a ser Aproximadamente 5 millones De puntos Para conseguir El primer Rango 5 Bueno Entonces Tenemos A un Luchador Nuevo Wolverine Arma X Ya lo tenemos De 6 Pero pues De 5 estrellas No esta mal La rareza Ahí esta No nos lo dieron En cristal Ni nada Así que Perfecto Luchador Nuevo Nos dieron 2 gemas De ascensión De rango 2 A rango 3 Nos dieron Más de lo que Conseguí En el evento De solo 3 nexos De 6 estrellas Una gema Genérica Del despertar 20 mil Esquirlas De 6 Que esas Las vamos A guardar Y una reliquia De 4 estrellas Completa Así que pues Bueno A reclamarlo Bueno chavos Y vamos a ver Que nos dan Vamos a ver Que nos dan Esperemos Si sea Algún luchador Bueno Vamos primero A abrir las reliquias Chavos Porque las reliquias No me interesan Tanto Que digamos La verdad Siendo sinceros Al menos La de 3 Y la de 4 La de 5 Y la de 6 Y pues Obviamente Si Si importa No Más ISO Más Más Esquirlas Ahí vamos A poder Comprar Otra reliquia De 4 Entonces Vamos a abrir 3 reliquias De 4 Ok Véngase Alguna nueva Por favor O las 3 nuevas Estaría Perfecto La verdad Ok Dos nuevos Por fin Nos dieron A Thor Se lo voy A poner A Hulkling Otra Dúplica De Hulk Ese ya lo teníamos Duplicado Ya va a estar Por 40 Más Esquirlas De 5 Y dos nuevos Perfecto La reliquia De Thor Esa me viene Bien Para ponerse La Hulkling Porque no Tiene reliquia Mi Hulkling Bueno Ahora si Chavos Vamos Con Los cristales Nexos De 6 Estrellas Ay 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 Creo que Hay un bug No Cuando abres Algún nexo Entonces Voy a abrirlos Al madrazo Y a ver Que opciones De luchadores Nos dan Me gustaría Duplicar Vamos Yo creo que Primero a ver Que luchadores Que no tengo Duplicado Me gustaría Duplicar Me gustaría Duplicar Agor Me gustaría Duplicar Bueno Esos son Los máximos Que han sido Agregados Vamos a ver A los luchadores De 6 estrellas Que tengo A ver En rango 1 Cual me gustaría Duplicar Para subirlo Ya a rango 3 Quizás Ahora que ya Tengo 3 3 gemas Voy a poder subir Unos que ya Tengo en mente Que me van a poder Servir para los Bar de Grounds Me gustaría Me gustaría Duplicar A Discordia Me gustaría Duplicar A Cersei Domino Ok Algunos que ya Tengan Rango 3 Pero sin Duplicar Me gustaría Duplicar A Kimpin A Hitmonkey Al hombre topo No tanto A Huth Me gustaría Duplicarlo No lo necesita Tanto su Duplica Pero si Me gustaría Habog Ya tiene Tiempo Que no lo Que lo tenemos Rango 3 No lo tengo Duplicado Bueno Básicamente Cualquier luchador Que yo ya tenga En rango 3 Me gustaría Duplicarlo Black Widow La Claire Boyant Sentinela Omega Masacre Todos los que Tengo en rango 3 Que no tengo Duplicado Obviamente Me gustaría Duplicarlo Así que Bueno Chavos Vamos a darle Ahora si 4 cristales Nexus De 6 Vamos a ver Que nos dan Redoble Por favor Ok Modok Luchador Nuevo Se viene Iron Man Infinity Igual estaría Bueno Ya lo tenemos Rango 3 Pero Vamos a confirmar A Modok Buen primer Nexo Ok Podría Despertar A Civil Warrior Y subirlo A rango 3 Pero Pero La verdad El Civil Warrior Solo serviría Para el Victory Track Y yo creo Que ya tengo Buenos defensores Para este meta Para todo el mes Entonces La verdad Me voy a ir Creo que si Ustedes lo saben Yo lo sé Por el Mamadísimo Cíclope Si Así es Nada Que va Con Ghost Rider Obviamente Futuramente Lo voy a subir A rango 3 También No rango 4 Pero rango 3 Yo creo que si vale la pena Su duplica Lo mejora bastante Vamos a ver Ay otra vez El Pato Venom Que tiene este Pato Venom Que Malísimo este cristal O sea Pato Venom es bueno Pero Prefiero La habilidad singular De Spider-Man Miles Morales A él lo tenemos Ya en rango 3 Su singularidad Sirve también Entonces Ayuda Bueno Vamos a ver El último cristal Por favor Algo bueno Algo bueno Que me ha salido Regular Que cristales Más malos O sea Este último cristal Fue malísimo Chavos Malísimo Supongo que vamos A despertar A Sentry Chavos Bueno Pues si Que mal pedo No Bueno Tres luchadores Repetidos Dos Primeras Dúplicas Uno Nuevo Modoc No puedes Esperar Mucho De cristales De 6 Estrellas Normales La verdad Al final Son 700 825 Esquirlas De 7 Estrellas Que ya Conseguimos Más Y pues Está bien Luchador Nuevo Modoc Hay subida De nivel Y pues Si chavos Esto ha sido Todos los premios Del banquete No conseguimos Rango 4 No conseguimos Singularidades Porque pues Obviamente No le metimos Dinero Al juego Porque pues La verdad No valía la pena Chavos Entonces Al menos Para mí Para mí No valía la pena ¿Por qué? Por el simple hecho De que Kabam No lo ha hecho bien Este año Para mí No fue Para mí Que no fue Un muy buen año Para Kabam La verdad Hay muchos Hay muchos bugs Muchos Muchos modders Mucha gente Que hace trampa Entonces Vamos a ver Qué tal El próximo año Según habían dicho Que creo que Este iba a ser El último Gifting event ¿No? Que ahora va a ser Evento de banquete Vamos a ver Si el próximo año Igual Lo sacan O no Ya veremos ¿No? Así que pues Bueno chavos Esto ha sido Todo por el video Esos cristales nexos Que tengo Se viene para la apertura Que voy a hacer Cuando agreguen A Infamous Iron Man Al pool De los cristales normales Entonces Ahora sí Yo me despido chavos Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora sí Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye